Toca musiquita de Mega Drive Hola, como estaréis viendo en el título del vídeo ahí arriba Este va a ser el primero de lo que espero que sea una larga serie de vídeos sobre música de juegos ¿Por qué quiero hablar de música de juegos? Bueno, a los que conocéis el canal o me conocéis a mí medianamente personalmente Ya sea por Twitter, por algún foro, por... Me conocéis de la calle, yo que sé Sabéis que me encanta la música En todas sus vertientes, en todos sus posibles géneros Posibles instrumentaciones, lo que sea Amo la música en todas sus variedades Y como no, también amo la música de juegos Probablemente sea de las cosas que más me gustan dentro del mundo de la música Como la música puede llegar a acompañar a un juego Como le puede dar verdadero sentido a lo que es un juego en sí O simplemente como puede ser un tema Que juego o no, lo pones, te lo pones a escuchar en tu MP3, en tu móvil, en donde sea Y te llena, y te hace pasarlo bien, te divierte Por eso quiero empezar este pequeño homenaje Poniendo 10 canciones, 10 temas De Mega Drive Que a mí me gustan ¿Por qué Mega Drive? Pues para empezar, porque es una consola que creo Que tiene unos juegos con musicaza En general La música del sonido Del chip de sonido de Yamaha De Mega Drive Me parece que es maravilloso Muchos me dirían Sí, pero la Super Nintendo suena mejor Suena diferente A mí la Super Nintendo me encanta Y también habrá vídeo de Super Nintendo Pero quería empezar con Mega Drive Porque quizás sea una de las consolas con las que más haya disfrutado de la música Y también que me ayudó mucho a descubrir Que lo que realmente me gustaba de la música Era el chiptune Uno de los géneros Bueno, hay también otros muchos géneros que me gustan Pero la música chiptune me llena especialmente Y por eso quería sentir este homenaje A la consola de Sega Los títulos de las músicas que voy a poner No son ni lo mejor de la consola Ni los mejores juegos de la consola Ni siquiera Las mejores canciones a nivel técnico De lo que puede hacer el chip de sonido de Mega Drive Ni... yo qué sé No son lo mejor Ni siquiera son mis favoritas Pero sí son canciones que a mí Por lo que sea Me llegan Me tocan Me gustan Son muchas más de las que me gustan Más de 10 Así que probablemente Hagan muchos más vídeos de Mega Drive Igual que he dicho Podéis hacer de muchas consolas De Super Nintendo De NES De Master System De Game Boy De Nintendo 64 De GameCube De Playstation De Cheon de todo Así que Vamos a empezar este pequeño homenaje Con una de ellas Ah sí Quería comentar Voy a intentar No puedo asegurar Que sea así Intentar no repetir Ni juego Ni saga Y intentar Aunque no siempre sea así Intentar buscar juegos Que no sean de los que suele hablar Todo el mundo Me explico Lo digo claramente por los Sonic Sonic me encanta Me encanta la música de Sonic Y si dejara mi libro albedrío Las 10 canciones serían de Sonic Y eso no puede ser Así que de momento No sé si para vídeos posteriores Los cambiaré Pero de momento voy a evitar Poner cualquier tipo de música de Sonic Porque ya la conocéis todos No hace falta Ya sabéis que es una maravilla Así que Vamos a empezar Con el primer tema Esto que vais a escuchar ahora Os lo estáis escuchando aquí Un poquito de fondo Pero luego lo pondré en alto Y lo pondré desde el principio Para que os diga Solo la canción Por eso la haré ven todas Es el tema De la intro De Afectur of Batman y Robin Es uno de los juegos Quizás más raros de conseguir De Mega Drive Pero sobre todo Es un juego impresionante Por su banda sonora Yo creo que es lo más Destocable que tiene Y eso que tiene unos efectos gráficos Flipantes Pero la banda sonora Es flipante Es de Jesper Kidd Que es un compositor Que ha trabajado Que ha trabajado un mogollón De compañías En muchísimos juegos Desde juegos de ordenadores Ha trabajado mucho en Amiga Trabajado mucho en Mega Drive Y actualmente sigue trabajando Por ejemplo Ha hecho parte de la banda sonora De los Assassin's Creed Es un músico alucinante Sobre todo centra en música electrónica Que es lo que él suele hacer Este tema A mí personalmente me encanta Por cómo lleva la progresión Me explico Empieza Es súper largo Y cuando te parece Que generalmente Lleva un montón de ratos Repitiéndose en bucle De repente cambia Y mete pequeños toques de sonido Como de campanitas en el fondo Y tal Y dices Hostia Es flipante Muy bueno Os recomiendo que lo escuchéis entero Aunque sea largo De todas maneras En esta y en todas las canciones Si solo me queréis escuchar a mí Voy a poner señalitas de tiempo Abajo en la descripción del vídeo Para que vayáis saltando Y escuchéis solamente los comentarios míos Si solo queréis escuchar la música Igualmente subiré un vídeo aparte Donde subiré solo las canciones En plan Uno, dos, tres Y ya está Por si ya me habéis escuchado a mí O no me habéis escuchado a mí Pasáis de mi opinión Pero queréis escuchar un recopilatorio De música de Mega Drive Que oye Siempre viene bien Pues eso Esto es El tema de la intro Maintain De A Factor of a Macroving 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 テンテン que hizo la propia saga. De hecho es hijo de yujinaka igual que sony y muchos les gustará muchos otros no les gustará porque la verdad es que tiene una jugabilidad muy particular pero a mí soy de las personas que me encanta precisamente el hecho de que sea tan repetitivo aunque con un toque así funky y tal me ayuda a meterme en lo que es el juego a sentir la opresión de estar ahí en el castillo laberinto perdido y un poco entrar en trance porque te tienes que concentrar bastante, es totalmente aleatorio el juego, no sabes lo que te va a salir, lo que no te va a salir y la música ayuda a meterte en ese en esas circunstancias. Igualmente, esto lo escucho incluso que no esté jugando, no sé por qué me ayuda a concentrarme, los sonidos repetitivos me ayudan mucho concentrarme, así que lo solo utilizo cuando estoy estudiando o cuando tengo alguna tarea que hacer, así que os dejo que la escuchéis, a ver si a vosotros también os gusta y os ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya te he dicho antes que no me gusta repetir ni sagas, ni los juegos, ni personajes, pero aunque no es ni de la misma saga ni del mismo personaje, si es del mismo compositor. Este tema en concreto es Railtime's Toon de Cool Spot. Cool Spot es otro de los juegos de Virgin, igual que Global Gladiator que comentaba antes y también la música es de Tommy Tallarico. en mi opinión es totalmente bestial, uno de los mejores temas electrónicos que puedes escuchar en la consola, y no solo en la consola porque el Cool Spot salió en muchas plataformas, también salió en Super Nintendo o en Amiga, pero la versión de Mega Drive que es la original, en la que Tommy Tallarico compuso la música directamente, en mi opinión es la mejor de todas, es la que mejor suena. Se adapta muy bien a las capacidades del chill de sonido del Yamaha y lo hace vibrar. No puedo decirlo, solo tenéis que escucharlo, disfrutarlo, la música de la fase de bono, por si no os suena por el nombre, y simplemente fliparlo porque es alucinante lo que este hombre puede llegar a sacar del Yamaha. ¡Gracias! 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 Este otro tema quizás no sea lo igual que el anterior, era técnicamente bastante interesante, suena muy limpio, muy bien para el chill de sonido de Mega Drive, este es lo contrario, este suena sucio, ruidoso, pero es que tiene que ser así, se llama Chill Grater, es de Skitching, Skitching es un juego de Electronic Arts sobre gente que monta patines en línea y hace vandalidades por la calle, se agarra a los camiones, se matan y todas esas cosas que no se hacen. No debemos hacer, pero nos gustaría hacer. Bueno, pues Skitching utiliza ese concepto y la música la acompaña por temas punk rock y rock alternativo que quedan muy chulos, tiene ese sonido sucio de la guitarra distorsionada, de la guitarra rota, y este tema en concreto, Chill Grater, me encanta el riff tan potente que tiene, que es que igual que en Globales Abiertos, en MC Rock, podías casi ver, cierra los ojos y ver el punteo en los trastes de la guitarra, en este puedes estar viendo perfectamente los acordes con potencia, de la guitarra y los flipas, me encanta. Una de las razones por las que me gusta este juego, porque por lo demás, oye, está bien, técnicamente bueno, pero esto en concreto es lo que hace que para mí destaque sobre cualquier otro juego similar que podamos encontrar a cualquier plataforma, ya no solo en Mega Drive, incluso a día de hoy. Os dejo con él. Os dejo con él. Os dejo con él. Os dejo con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se pueden ver sin verlo junto porque cuando lo jugamos hace un enlace perfecto cuando llegamos al jefe, suenan maravillosas las dos canciones combinadas y para mí es como si fuese una sola. Además que el maestro Yuzuko Hichiro sabe hacer maravillas con este chip de sonido, suena magnífico todas las campanas, las alarmas de atarros de barbarian. De esa sensación de realmente sentirnos en la calle en los años 80 rodeados de junkies, partiéndole la cara con alegría, con fuerza y con emoción. Esto, este tema. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.